Estamos haciendo las cosas bien, para que... Para llegar al mil, para llegar al mil. Para llegar a los mil. Es la meta ahorita, llevar a los mil suscriptores. Mira perro, ¿o qué? ¿Cómo la ves? Aquí en los orles, ¿cómo se ve? ¿Algo bien? ¿Algo bien? ¿Qué tiene la vemos? Ya, le chingue su madre. ¿Ya? ¿La enseño acá? Porque miren cómo está. ¿La ves? Vamos a ver qué pedo. ¿Qué vamos a hacer hoy, güey? Pues vamos a presumir la mamalona aquí, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se mira. A ver cómo se mira. Porque todavía no les he dicho que le puse, güey. Todavía no les he dicho. No, se van a quedar con la boca abierta, como quieran. ¿Sí van a dejar el pinche like eso, no, qué? Pues eso esperemos, ¿no? ¿Tienen qué? ¿Tienen que dejar el pinche like? ¿A huevo? No, pues qué puede. A huevo. Uno gastando billetes. Sí, ya. ¿Qué va? 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 ¿Qué va a quedar hasta el final, verdad? De abajo y todo, para que quedara todo bien negrito. Porque si se veía todo mal, pues no se ve tan bien la presentación para el video. No, sí, mor. Estamos bien profesionales aquí, a la verdad. Sí, ya vamos para los profesionales. A huevo. Porque queremos que se suscriban, ¿no? Sí, a huevo. Estamos haciendo las cosas bien. Para llegar al mil, para llegar al mil. Para llegar a los mil. Es la meta ahorita. Sí, es la meta. Llegar a los mil suscriptores. Sí, la vamos a hacer ya, creo, ¿no? Sí, es fácil. Pronto, pronto. En el favor de yo. Tienen que compartir. Sí, compártelo para que la raza sepa qué estamos haciendo aquí. A ver, ¿sí suena más o qué? No, yo, yo. Mierda, yo creo que se hace ruidillo. Y ahí está un pinche partido de que, ¿de leyes o qué? Parece, no. Vamos a... Estamos llegando a darle unas clases. Sí, güey, ahorita le vamos a enseñar cómo está el pedo allá. Allá por tu tierra juega mucho béisbol, ¿no, güey? Sí, mono, ahí. Sí le damos más a meso. Más o menos, ahí. ¿Tú no jugabas cuando estabas allá? O sea, jugué un rato, como un año yo creo, más o menos. ¿Cómo es? Pero no, me salí. A la luna. ¿Quién te va a decir a este pinche loco? Viviendo que están en actividades familiares. Vale, verga. Que se note, para que voltee, de verdad. Ah, bueno, perreo. Va a estar perro. Ya, ya quiero llegar. Ya mero llegamos a la verga, porque miren la trocona. Es que tenemos que... Que haga suspenso en el video, pues. Sí, la neta que sí. Que haga suspenso y... La neta que sí. Y diga, verga, ya. Le van a adelantar lo más seguro. Es que van a adelantar a la verga aquí. Hoy no más. Por eso no me quieren los vecinos a la verga. Cuando me despierto a las 4 de la mañana y voy a trabajar. No, pues está bien frío. Creo que se prende bien fría. Pinche ruidazo que hace cuando la prende. Macizo. Ande, si pinche muchachopado. Pero, pues, es parte de, ¿no? Parte de, es parte de. Si quieres tener una troquita arregladita, un carro arreglado, pues así va a ser. ¿Qué haces? Es cierto, es cierto. Así la van a traer. Y lo que le falta todavía. Y lo que le falta. Todavía le vamos a hacer más cosas, más para adelante. Va a ocupar más fuerza, yo creo. No, sí. Tienes que hacerle algo más al motor o algo para que... Super Charter o algo, eh. Imagínate. La mierda. ¿Vas a andar sin motor? Vamos a andar. Ah, tío, sí, chingada, madre. Erra, güey. Mira, perra, ¿o qué? ¿Y cómo la ve? Aquí el solecito, ¿cómo se ve? ¿Algo bien? Algo bien. Sí, la vemos. Ya, le chingue su madre. ¿Ya? ¿Le enseño acá? Y miren cómo está. No, Mayra. No, Mayra. Hasta que estuviera bien lavadita. Porque tenía aquí todo lleno de la verga. Hijo de que hace un paso ahora sí. Casi no brilla. Ah. Creo que sí se viera el solecillo. Ah, más. Ya está. Porque ya está lleno de lodo la verga. No, 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 no. Ahora sí la da ley. Mira cómo sale la llanta. No me se miran alguna. Algo bien. ¿Y con los dos escapas cómo se miran? Se los quiero poner más grandes, más para adelante Sí Más para adelante se los voy a poner más grandes Para que se mire todavía más mamalón de atrás Ya vi el piso también, ¿eh? Todo bien Y acá, pues, cuando no le pega el sol, pues se ve más que Una azul acá más oscuro, se ve más chido su color ¡Bravo! Se mira Sí, se mira Algo bien Fría macizo Y si yo creo que tengo unas cosas desprendidas porque se mire más chica, pues Es que son las blancas, ¿no? No más Se mire para que suena, ¿verdad? Macizo Bueno, vamos a tener más para quemar, más bien, ¿ah? Sí, fácil Pesan más Pero se mira bien, todo sea porque se mire chingona también Sí, man Luego le ponemos más poder porque queme macizo con este también No tropeado No tropeado, tropeado Enséñale la tropeada Ahorita no me quieren ver a mí, quieren ver esta No tropeado, no tropeado o no so productionasta No Hahaha No tropeado Que en suera Y, a lo que hace parte de la elección No tales telefonas No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Algo viene? Verda. Pichos troca bien grande sale el pincho molido. Verda, verda. Ahí se ve, más o menos. Ahí se ve, ahí se ve. Pichos vidrios también sonidos a la verga. No, plebes, cuando laven un carro, estén seguros que usen pinches garras nuevas, limpias, porque... Como ahí me pasó así, llegaré a una garra que yo pensé que estaba limpia la verga y traía wax todavía. Yo creo que lo usé para echarle wax a la troca. Los dejé todos manchados a la verga. Nomás se lavarla otra vez y se le quita, pues, pero... Para evitar eso, que queden bien limpias, nada que... Para los rines una garra, para wax otra, para los vidrios otra, si no se van a manchar. Ahora, déjale, enseñe, güey. Porque ahí se ven los toallazos, güey, a la verga. Ahí se ven los toallazos que le di. Y es el puto wax, güey. Bien difícil mantenerlo este color limpio. Si se fijan, la lavé anoche y ya tiene polvo. Ahí se le ve el polvito. Es un color que resalta mucho y también la muria resalta mucho y no nomás el color, la verga. Pero sí está perra. Esa mira chingona, güey. Bien perra, güey, mira. ¿Ustedes qué opinan, güey? A mí ya me han dicho muchos. A muchos les gusta. ¿A ti cómo usted hace, güey, con este tipo de llanta? A mí me gusta, güey, la neta. Se mira como de carrera acá. Se ve como de carrera, ¿sabes? Sí, güey. A mí me gustó así porque no había visto otras trocas aquí. Mínimo aquí cerca, pero no había visto otras trocas. Que usaran este tipo de llanta. Por eso le cambié yo. Y he visto que varios en Instagram los van a usarlo. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta más con la llanta costillona, la llanta para el cerro? ¿O la llanta está para calle? Ustedes díganme, ¿qué les gusta más? Ahí está. Enseñales, eso es como de derechito y aquí de abajo. ¿Cómo se ve? A mí me gustó también porque la llanta como que está un poquito más chiquita que el río. Y como que se hace redondita aquí. Se ve chingón. A mí me gusta, güey. Parece que se ve perro así. Es una perra. Tropeado, güey. Ustedes ahí comenten cómo se les hace. ¿Qué mal le podría ser? Si está mejor con la otra llanta o con la que está. Ustedes comenten. Acabo que ya saben que luego les cumpliré. Ahí está. Ahí está. A pata andamos. Pasaremos allá por el túnel del aeropuerto para que se escuche. ¿Vamos? Vamos, la red. Bueno, sí, ahí hay que bajar todos los vídeos para que se escuche bien. Para que suena la... Agárrate, güey. Hace un ruidazo aquí. Nos van a correr a la güey. Listo van a salir los equipos del aeropuerto. No van a decir qué pensamos. ¿Qué sencillo qué? A ver. Vamos a ver qué pedo. No, mamá. No te decía así ruidito. Ya no corre la verga. Pero no ha salido, güey. Así chingada, madre. Como que no, que tiene un pinche rin, todo bien. Y ahí el show te gira, güey. Pero no está en un carro, güey. ¿No? ¿Qué pedo? No, tan pinche video. Díselo, mamá. Estás haciendo un video, puede quedar. A YouTube, suscríbete. A ver, güey. Va a ser un res, güey. Voy a reventar el pinche micrófono a la verga, güey. Simón. Macizo. ¿Cómo se mira llegando, güey? ¿Macizo qué? Algo bien ahí con la lucecita. Qué pinche marido. Otra pedra, güey. ¿Sí las patinó todavía fáciles? Sí, güey. Las patinó fáciles, güey. Sí, güey. Sí que va a batallar. Así sube y no matalló. Trae arremanga a la truquilla, güey. Trae arremanga. Trae motor. Trae motor. Van a decir, esto es verga pasadera que trae. No sé si la chingada. Está bien. No, puede meter aquí toda la vuelta más fuerte. Y verga, pero nomás es para allá. Sí, sí. Salió igual. Salió igual la chingada. Salió. Fui a una cosa. Habíamos vuelto, güey. Me hubiera ido de lechito, la verga. Hijo de la verga. ¿Qué tal chingada? Bueno, que está adentro. A ver si no nos escucharon para adentro. No creo. No creo. No creo. No, pues ahora, plebe, ya que les enseñé la troca, les hice un pinche ruidazo a la verga. Vamos a mi casa, güey. Y vamos a ir por el pinche cilindro de gas a la verga porque va a haber carnita asado hoy a la verga, eh. Así que ahorita, pues, ya estuvo. Voy a terminar este video. Para que vean el que sigue, el que sigue va a ser de la carnita asada, eh. Para que esperen ese. El de la troquita lo vamos a terminar ahorita de una vez. Y ahí nos guachamos para la próxima, eh. Dejen su like, suscríbete, comenta y ahí nos guachamos para la próxima, plebe. Ahí estamos. ¿Otro pizóncillo, qué, güey? Dale, dale. Vine a ver. ¡Pero pedo la verga! Ahí estamos, plebe. Dejen su like porque se viene más contenido chingón a la verga. Ahí estamos.